Ahí la escuchamos perfecto, diputada. Ahora sí, gracias señor presidente. Hemos sido informados de que Evita va a estar presente en el recinto nuestro de la Cámara de Diputados. Desde ya adelanto el voto positivo de todo nuestro bloque. Y quisiera recordar algo que hace unos años quedó explicitado en esta misma Cámara. Hace unos cuantos años también la hermana de Evita, Herminda, puso en mis manos un pequeño librito que decía que Evita tenía un asteroide, tenía el nombre de Evita. Cuando llegué a la Cámara y estábamos tratando de reunir todos los antecedentes para un proyecto de reserva natural de Santa Catalina de Lomas de Zamora, tuve oportunidad de hablar con el ingeniero Perdomo a la sazón. Él era el rector de la Universidad de La Plata, que tenía que ver sobre los terrenos de Santa Catalina. Y le hice el comentario de ese pequeño libro que Herminda había puesto en mi mano y que yo también había dado a conocer dentro del partido. Y es así que él constató, porque el ingeniero Perdomo es astrónomo, y constató que exactamente esos papeles eran tal cual como estaban anotados ahí. Lo traje al seno de la cámara y hoy quiero recordar con ustedes que ese asteroide nos está iluminando, dando vuelta muy grande alrededor del universo. En este tiempo de tanta problemática, en donde las figuras de nuestros próceres se agrandan y los miramos para que los iluminen y sepamos seguir los mejores caminos. Digo que es muy propicio que hoy Evita nos acompañe más de cerca. Mi mesa de trabajo, en la oficina que tengo en el anexo de la Cámara de Diputados, tienen a Evita y Perón, los dos, un lugar destacado que está frente a mi mesa de trabajo que siempre tuve durante todos estos años. Me alegra que hoy ella esté presente, presente de esta manera, ya que en nuestros corazones la llevamos a todas partes, todos los peronistas, y que además ha sabido ganarse, más allá de las ideas políticas, el respeto por sobre todas las cosas de todos los argentinos, por toda su obra, por todo lo que dejó, por su vida, que la dio plena para que la vida de los demás fuera mejor. Muchísimas gracias a todos por permitirme contar esto tan cercano a mis sentimientos y muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Gracias. ¡Gracias!